Disney on Ice presents Worlds of Enchantment. Únete a Ana, Elsa y Olaf en un mágico viaje por el congelado mundo de Arendelle. Y ve a tus estrellas favoritas de Cars, The Little Mermaid y Toy Story. Cuatro aventuras de Disney en un gran show sobre hielo. Mándanos un dibujo de tu historia favorita de Disney a sandiegopromociones.com para la oportunidad de ganarte un paquete familiar de boletos. Seleccionaremos los mejores dibujos. Del 26 al 29 de enero en el Bollie View Casino Center.